El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este martes, martes 25 de octubre y el 26 también. Frente, frente número 5 que se localiza justamente en lo que es el Golfo de México, hacia lo que es el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, dará lugar a algunos nublados en esta región del oriente de la República Mexicana, con precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas solamente porque el sistema no viene con gran cantidad de humedad. El sistema seguirá viajando hacia lo que es el sur del mismo litoral del Golfo de México y dando lugar a eso precisamente, a algo de nubosidad, con precipitaciones realmente muy ligeras. La masa de aire frío que le dio origen sigue cubriendo todo el norte, habrá un ligero escurrimiento de aire frío hacia el centro y el oriente de la República Mexicana, las temperaturas se van a refrescar ligeramente, hay un evento de norte para lo que es el litoral del Golfo de México que puede alcanzar los 60 a los 80 kilómetros por hora, cuando mucho, para esta tarde y noche en esta región del Golfo de México. De nubosidad en el sureste, de moderada a ocasionalmente fuerte, pero realmente sería muy ocasional, ligera en la península de Yucatán, ligera moderada en los estados del centro de la República Mexicana. Para el día de mañana, 26 de octubre, el frente, vea usted, seguirá viajando lentamente hacia el sur del mismo Golfo, habrá nubosidad en el centro, en el sur, en el sureste y la península, pero las precipitaciones no serán de gran cantidad porque es muy seco este sistema, algunas ocasionalmente fuertes en el sureste, ligera moderada en lo que es tanto el centro como el sur de nuestro territorio. Heladas, heladas en los estados del norte, ligeras las heladas, pero al fin habrá frío por la mañana y que esta condición se mantendrá también para la próxima mañana. Miércoles, miércoles 26 de octubre para la Ciudad de México, el cielo medio nublado, de hecho será despejado, medio nublado, muy soleado. Habrá la ocurrencia de alguna precipitación que puede llegar a ser ligera y muy, muy dispersa, si puede haber algo de actividad eléctrica y la temperatura mínima por la mañana fresca de 13 a 15 y la máxima de 25 a 27 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.